Eres todo lo que quiero Ese beso de febrero No soy amante ni dinero Eres todo lo que quiero Ese beso de febrero No soy amante ni dinero Por ti mando y por ti muero Quiero tirar buena vibra Guardé todos mis demonios Traigo un chaleco anti-odio Ya no me interesa